Todo esto es un premio al esfuerzo, por ahí tantas horas de estudio, tantas noches sin dormir, tanta lucha también, porque por ahí al terminar la tecnicatura estuvimos por ahí un par de años sin estudios y ahora cuando arrancamos esto tuvimos que retomar un poco y la verdad que una vez que retomamos y tomamos el envión, bueno, aquí estamos ya recibidos y bueno, como dije recién un premio al esfuerzo. En realidad la licenciatura es una ampliación de lo que es la tecnicatura en comunicación. Para todos aquellos que quieran estudiar comunicación social, tienen que saber que en realidad comunicación social abarca una amplia gama de cosas. Tenés desde radio, televisión, cine, periodismo convencional, periodismo especializado, distintos tipos de ramas, es abarcar lo que es la comunicación institucional. Entonces la comunicación social no se aboca solamente a una rama, a un tema, sino que tenés un gran espectro de cosas que hacen a la carrera interesante.